Tiempo sin hablarnos, cosas inventadas y silencio en el mercado Suenas tanto pasos por la casa, con mil canciones que ahora suenan extinguidas Yo pensándote intranquila, con las luces apagadas, pongo al miedo de rodillas Me dispongo una llamada y que lo hablemos, y que lo hablemos de verdad Hay fuego inolvidado, guerras en el mundo, hay viento y personas que se aman Mírame los labios solo una vez más Te diré que sí Bailaremos sin mirar las nubes, volveremos a sentir las luces Gritaremos que el amor se muere y vuelve a renacer Te diré que sí Con la piel tocando el universo Con la suerte de un millón de cuentos Con el alma cuatrocientas veces gritaré que sí Te diré que sí Te diré que sí Te diré que sí Te diré que sí Suerte de abrazarnos con las manos atrevidas y un discurso entre los labios Cierto es que la gente nunca cambia Tus ojos brillan la emoción del primer día Hay fuego inolvidado, guerras en el mundo, hay viento Y personas que se aman Mírame los labios solo una vez más Te diré que sí Te diré que sí Bailaremos sin mirar las nubes, volveremos a sentir las luces Gritaremos que el amor se muere y vuelve a renacer Te diré que sí Con la piel tocando el universo Con la suerte de un millón de cuentos Con el alma cuatrocientas veces gritaré que sí Te diré que sí Te diré que sí Te diré que sí Te diré que sí Con la piel tocando el universo Muita suerte de un millón de cuentos Con el alma cuatrocientas veces gritaré que sí Te diré 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 que sí Tiempo sin hablarnos y te tengo aquí a mi lado Hacerme en mí ¡Muchas gracias! Te diré que sí ¡Muchas gracias! Vamos a decirle que sí que sí que sí a este 2024 ¡Feliz año nuevo! ¡Os quiero! ¡Gracias!